Muy buenas tardes a todos ustedes, mi nombre es Facundo Molina, director de MOLFX, empresa que se dedica a la formación de traders, tarea que realizamos desde el año 2005 y con gusto compartimos y hemos compartido con personas que se han acercado a este mercado para conocerlo, para aprenderlo y actualmente se dedican en tiempo completo a la gestión de su capital o capital de terceros, bien sea como inversionistas o como traders profesionales del mercado. Hoy hemos titulado al webinario la importancia de la ponderación, nos referimos claramente a los promedios o a las medias móviles, quizás el indicador más antiguo del mercado y que tiene una gran cantidad de opciones y herramientas para poder trabajar, para tomar decisiones en la operatoria de mercados. Así que vamos a dar inicio entonces al espacio del día de hoy. ¿Qué son las medias móviles? No es más ni menos que el promedio de algo. Ese algo hoy se ha hecho un poco más complejo de responder porque se utilizan promedios de varias cosas y de diferentes tipologías según lo que uno está queriendo buscar y lo que se nos brinda o para qué se utilizan. Y esta es la parte quizás clave para suavizar el comportamiento de los precios en el tiempo. Cuando nosotros nos dedicamos a observar cotizaciones, nos referimos claramente al chartismo, estamos visualizando ni más ni menos que una cotización o bien de un activo, puede ser una acción, un commodity, un metal o un par de monedas en el tiempo. Hay dos variables que se están uniendo, es el precio actual y el precio y el tiempo, es decir, la cotización en el tiempo. Actualmente estamos viendo la cotización y podemos observar en el pasado cercano y más lejano cómo se ha ido comportando. Nosotros y la mayoría de las personas que nos dedicamos al trading de activos, tenemos la difícil misión de tratar de predecir qué es lo que puede llegar a suceder en el futuro. Las medias móviles nos ayudan a obtener información respecto a la variación del precio actual sobre su comportamiento estadístico, sobre su ponderación. Y ahí está quizás la clave para el desarrollo y el uso correcto de las medias. Nosotros estamos midiendo qué está sucediendo en este momento con el precio, sea en 5 minutos, en horas o en días, respecto a X cantidad de tiempo pasado. Y si ese movimiento actual nos puede adelantar un posible movimiento de un nuevo ciclo, una posible corrección o un posible movimiento de cambio de una fase alcista con una fase bajista. Esta es la parte quizás clave en este punto. Gracias por ver el video.